estaba jugando un rato gta cuando en esta parte del mapa esta parte cuando bucea hasta lo profundo no tiene textura qué miedo me da esto yo que me encanta bucear que miedo me da el bajar y ver que no hay nada no amigo que miedo bueno no creo poder bajar porque pronto se va se está oscureciendo y creo que voy a esto da miedísimo mejor pasemos ya con otra cosa eso lo grabé ayer entre las 7 y las 10 de la noche sin mentirles porque es que tenía la luz prendida del cuarto y aparte estaba solo en ese entonces no es por ser tan dramático pero era la verdad y yo como me encantó bucear pues fui ahí pero bueno eso es solamente quiero mostrárselos pero este no es el caso el caso es que en este vídeo como bien lo vieron en el título les voy a enseñar a cómo hacer este efecto que es como un desenfoque no creo que se note tanto en la miniatura pero es como un desenfoque pero en lo que es hay una foto o lo que sea ya saben un ejemplo aquí creo que están viendo la miniatura y el cual no sé si lo aparecen tiene el mouse la foto del mouse como un efecto que es como un desenfoque les voy a enseñar cómo hacer ese efecto para que lo hagan también en su saco con cualquier foto no solamente un mouse con una persona o un bueno ya saben no así que bueno comencemos con este vídeo tengo un calorón pero bueno lo que vamos a hacer primero tener la foto que van a editar en este caso está el otro me con el samsung j2 prime salí de las cosas un galaxy grand prime no tengo la gran cosa así que lo que vamos a hacer es agarrar este lazo y vamos a seleccionar lo que es pues lo que quieren que no se desenfoque ya la inversa por ejemplo si lo quieren hacer así o bueno más o menos si yo no sabíamos de bueno lo que hacía simplemente lo que vamos a hacer es rotarlo ustedes ya lo van a ver así agarramos esto y listo ahora simplemente esto vamos a darle en capa a partir de selección de recuadro la vamos a bajar o bueno vamos a dejarlo así deseleccionamos y la y la foto de abajo le dejamos un desenfoque algo grande para que se desenfoque lo que es lo de atrás ustedes como que lo estarán apareciendo no sé si la calidad del vídeo está tan buena como parece y ahora sí perfecto si quieren lo pueden ajustar más y ahora la capa de acá simplemente agarran el borrador y empiezan a bajarle poco a poco los niveles para pues hacer como una foto real y pues que no se vea tan una línea y atravesada en todo el medio ustedes ya me van a entender ustedes van a ver solitos en el vídeo que no se vea tan bien Y como lo ven Ya habría quedado el efecto Ahora solamente era cuestión de guardar El destino O en el proyecto Y bueno Esto ha sido todo Lo que es por este video Que bueno Fue muy cortito Porque intentaré traer A un video Un poco más seguido No por semana O por 5 días Trataré de hacerlo como lo hacía antes Como por cada Cada 3 días O sea más o menos Así que bueno No sé Estoy haciendo un poco de relleno Para llegar a los 5 minutos Un momento De mentir Y bueno O sea Pues si les gustó este video Déjenme su like Y compártelo Con tus amigos Para hacer más Y bueno pues sí O sea No sé Simplemente les traigo el tutorial Para que aprendan un poquito Saber, ¿no? Así que bueno Nos vemos En un próximo video Bye Chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video